Ya está de tarde, todo cambió Otra vez que él vuelve a tomar por obligación Sobre su pared existe una imagen Siento ya Toca el cielo, se cumple lo que es Son tus zapatos que están puestos al revés Mira el sendero, tranquila mujer Curativa fueron sus palabras que entran en la piel No sé qué hacer si cada vez que veo tus ojos te pienso Te pienso No sé qué hacer si cada vez que veo tus labios te beso Te beso Prepara la botella que vamos a beber Es que tú eres la nena con la que quiero amanecer No sé qué hacer si cada vez que tú eres la nena con la que quiero amanecer Escuchaste por ahí lo que dicen sobre ti Una chica tan inocente que se ha ido hasta el fin Sin entender que ese recuerdo nos mantenía tú y aquí Un sonido a lo lejos y en la habitación en la habitación en la habitación en cada rincón Y no sé qué hacer si cada vez que veo tus labios te pienso No sé qué hacer si cada vez que veo tus labios te pienso No sé qué hacer si cada vez que veo tus labios te pienso No sé qué hacer si cada vez que veo tus labios te pienso No sé qué hacer si cada vez que veo tus labios te pienso El crack.av.com Cambiando el sistema